Uno para valorar dónde está hoy tiene que siempre mirar hacia atrás. Y yo nunca me voy a olvidar de algo que me pasó en lo personal cuando el 6 de enero, no me lo olvido nunca, nunca, porque tiene mucho que ver con las cosas que a uno le pasa en la fusión pública, cuando el 6 de enero del año 2012 abrimos el aeropuerto después del volcán. Cuando Bailoche era tristeza, era angustia, era desconexión, habíamos desaparecido del mercado argentino, americano y mundial de turismo y no teníamos ninguna, como decía recién Hernán, ninguna cuestión positiva. Todo era negativo y todo era tristeza. Y desde ese 6 de enero cuando se empezó a apagar el volcán y empezamos esta lenta reconstrucción como destino turístico con el compromiso de todos, de los habitantes, de los trabajadores, de los empresarios, de los gobernantes, de las instituciones barilochenses, de esa tristeza enorme y ese apagón tan gigante que fue el volcán a este Bailoche de hoy, con todo lo que hay que hacer todavía. Bueno, creo que esto es lo que nos hermana. Felicitar y agradecer a Catedral, a la familia Trapa fundamentalmente, esencialmente. Un recuerdo a mi amigo Roberto, que siempre que lo digo, bueno, él hubiese estado acá hoy y hubiese estado tan contento y tan feliz de haber logrado esto, porque su último gran emprendimiento y gran negocio y gran locura fue el Cerro. Así que un recuerdo a él, a toda la familia Trapa de corazón. A las dos instituciones, no a la FIS, por haber confiado, porque la confianza es central, sobre todo cuando se habla de cosas tan importantes, con cuestiones comerciales, con contratos, con todo lo que significa apostar a una Copa del Mundo después de tantísimos años que no se había podido lograr, a la FASA por todo el acompañamiento permanente, a la municipalidad con la pasión que tiene el actual Gobierno Municipal y fundamentalmente el Gobierno Nacional. Bernardo, en tu nombre a todos, al Presidente, a todos, por todo lo que permanentemente acompañan a la provincia. Desear que sea la mejor Copa del Mundo que se pudiera haber organizado y que nos permita muchas Copas más, de esta categoría o como de otras tantas. Así que agradecerles a todos nuevamente y convocarnos también a algo mucho más modesto, pero al fin y al cabo destinado a los deportistas, que es los Juegos Argentinos de Invierno, que se inauguran el próximo miércoles a la tarde, en el cual todos los deportistas del esquí, de la nieve y de Argentina van a estar compitiendo a partir del próximo miércoles en un esfuerzo del Gobierno Nacional, de la Secretaría de Deportes, del Gobierno de la provincia y fundamentalmente de CAPSA, que también hace muchos meses viene trabajando para prepararnos las pistas para que los Juegos Argentinos de Invierno, en esta segunda edición, tengan el lujo y el brillo que también tienen que tener. Así que esencialmente a todos los que públicamente trabajaron y colaboraron, a los que anónimamente trabajaron y colaboraron, pero fundamentalmente a este cerro tan querido y a esta barrioche tan querida, que lentamente va resurgiendo y se va transformando en lo que toda la vida fue, un faro y este lugar tan impactante de América Latina, de América del Sur y mundial. Así que vamos por más. Uno muchas veces busca la manera de poder promocionar a la ciudad, de poder vender turísticamente a la ciudad, de generar hechos, eventos. Porque en definitiva cuando viene gente a la ciudad hay empleo, hay trabajo, hay actividad económica y uno siempre lo que busca con todas las acciones que llevamos adelante es que la gente esté mejor. Y hoy estamos en presencia de un hecho que a Bariloche ya le está redituando, pero que le va a redituar una innumerable cantidad de beneficios, que es hacerse conocer por las cosas positivas. Y en este caso tener la posibilidad de una doble fecha del mundo de esquí, de snowboard, lo que significa 23 países, televisiones de estos 23 países, deportistas que van a promocionar al Cerro Catedral y a la ciudad en el mundo. Todos aquellos que les gusta la nieve, que les gusta el esquí, van a estar pendientes de lo que pase este fin de semana. Así que para nosotros como gobierno de la provincia un agradecimiento enorme a Catedral Alta Patagonia por ser responsable de esto, por haber apostado a esta fecha y por lo que dicen los expertos, los corredores y los organizadores, estamos en un alto porcentaje de calidad en lo que es la fecha. Así que por donde la miremos, fantástico. Tener a representantes de 23 países, más de 200 competidores, lo mejor del esquí mundial en Bariloche y que esos mismos esquiadores manifiesten, digan y opinen de que esta pista y que esta nieve y que esta organización está al mismo nivel que Europa, es para Catedral, para Bariloche y para Río Negro un orgullo inmenso. Muchas veces discutimos cómo hay que promocionar un destino, cómo hay que hacer notar toda esta belleza que tenemos que nos sirva para que vengan más turistas y que el turista genere trabajo en la gastronomía, en la hotelería, en los servicios al turista. Bueno, esta es una excelente manera de promocionar destino. ¿Cómo lo está viviendo usted en este contexto paradisíaco que tenemos siendo el gobernador de la provincia y sabiendo lo que esto significa publicitariamente también? Bueno, fundamentalmente acompañar, acompañar a los empresarios. Yo siempre digo que el Estado lo que tiene que hacer es acompañar a la actividad privada, no molestarla. Entonces, lo que estamos haciendo acá es esto, sinceramente, ¿no? Acompañar a empresarios que hacen mucho, que invierten mucho y que se juegan por la provincia. ¡Gracias!